¿Se escucha por allá? ¡Sí! ¿Y por aquí? ¡Sí! Buenas noches, ¿cómo están? ¡Sí! Bienvenidos y bienvenidas a su programa número 491 de Con el Mazo Dando. 491. Vamos para el programa 500. 500, saludamos a todas y a todos con mucho cariño, siéntese por favor, cariño. ¿Cómo están ustedes, bien? ¡Bien! ¡Bien! 21 de Agosto. Tal día como hoy, hace 41 años, estábamos entrando a la Academia Militar de Venezuela, mi promoción. 41 años, tal día como hoy. Lo primero que uno hace cuando llegue es que le meten un corte de pelo, así como el quincarro de lloripsa. Está en la moda, ¿verdad? Claro, vale. ¿Qué le pasa? Bueno, compañeros, compañeras, ya 21, 21 de Agosto, ya vamos a cumplir un mes de las elecciones, imagínense ustedes. Yo venía, prendía el radio del carro y gaita comenzó a sonar. Gaitas. Ya viene diciembre, pues. Viene diciembre. ¿Ah? Comer a yaca. A yaca, la gente en la playa. El fin de semana fue gente para la playa parejo. El país rumbo a la normalidad necesaria. A la normalidad necesaria. Los violentos, los fascistas, los terroristas, no es que se han quedado tranquilos. No, 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 no. Ellos han insistido. No han podido, es otra cosa. No han podido, es otra cosa. Por gusto de ellos, ellos estuvieran en este país incendiados. Incendiados. Estarían, bueno, felices de que hubiese muertos en las calles, que aquí hubiese represión, que persecución, no aquí ni nada de eso. Aquí lo que estamos es claro que debe haber justicia. Justicia. Justicia debe haber. Están siendo derrotados en este momento y serán derrotados los fascistas y los terroristas. Es una banda, ¿ves? Una banda reducida, pero es una banda con mucho poder, tiene plata y no tienen escrúpulos. Una combinación, sí, terrible, terrible. En plata y sin escrúpulos. Un capaz de hacer cualquier cosa, no le importan los muertos. Por eso ellos contrataron sicario para el 29 de julio. No hay a este momento ni una sola denuncia contra algún organismo de seguridad del Estado por su actuación el día 29 y 30 de julio. Ni una sola denuncia. Ni una sola. Sin embargo, hubo unos cuantos muertos. Unos cuantos fallecidos, asesinados. Asesinados. Dos compañeras del Partido Socialista Unido de Venezuela fueron asesinadas brutalmente por la violencia fascista. Brutalmente se ensañaron contra la mujer venezolana porque ellos quieren enviar, ¿cómo se llama? Un mensaje. Un mensaje. A una compañera en el Callao fue asesinada a golpes, apuñaladas, a batazos. Y una en Turmero, cinco disparos. Es un mensaje que quieren mandar para asustar a nuestra gente, para amedrentarnos. A esas compañeras no podemos condenarlas al olvido. Al contrario. Tenemos que reivindicar sus luchas. Una de ellas, una compañera que reclamaba el derecho, pues, a la construcción de vivienda en unos terrenos. La de Turmero. Y la asesinaron por eso, por ser una luchadora social. La otra señora allá en el Callao, bueno, el espíritu de su pueblo, pues, de su sector, alegre todo el tiempo. Ellos tenían que castigar la alegría. Dos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asesinados. Dos guardias nacionales. Y un grupo de venezolanos que fueron asesinados. Por ellos mismos. Tienen sicarios asesinos en las manifestaciones que ellos planificaron con tiempo. No hay ni una sola denuncia contra distintos otros países que salen a manifestar estudiantes. Por ejemplo, qué sé yo, en Chile inmediatamente le meten a los carabineros. Y atropellan a los muchachos. Y es público notoro y comunicacional. Pero ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Porque es la sociedad de cómplices de la derecha mundial, pues. De quienes creen. Se creen los dueños del mundo. Se creen los dueños del mundo. El fascismo y el terrorismo. El terrorismo, aquí en Venezuela no. Y nosotros, luchando y haciendo el esfuerzo por derrotar al fascismo en Venezuela, estamos haciendo o dando la puntada necesaria para que el fascismo desaparezca de América. Que los fascistas que están gobernando, Argentina, por ejemplo, están unos compañeros de Argentina aquí presentes, ¿verdad? Están unos compañeros. Patricio Pasek, José Domínguez, Julián Arostegui, Sebastián Gisope, Sebastián Sosa, Melvin López, Marco Sandomeni, Héctor Melián. Héctor Melián. Ellos son de la Asociación de Productores Argentinos en Venezuela. Son argentinos que vivimos y producimos en este querido país. Trabajadores y trabajadoras. Están en los sectores agrícola, hidrocarburos, servicios turísticos, productores de servicios bancarios, fintech, metalmecánico, industrial, saneamiento ambiental y gestión integral de residuos y desechos. Bienvenidos y bienvenidas a esta patria. Ustedes de ustedes, la patria grande. Como hermanos siempre, como hermanos, como hermanas. Con el abrazo solidario. La etiqueta sencilla. Numeral Sayona, fascista, terrorista. Numeral Sayona, fascista, terrorista. Numeral Sayona, ya va. Terrorista. Ah, lo van a decir completo. Numeral Sayona, fascista, terrorista. Es una fascista. Y es una terrorista. Alias Lazayo. Conocida en el mundo de las mafias como Lazayo. La justicia siempre llega. Y esta vez la justicia va a llegar. Está llegando. Está llegando. Ya no se van a acabar las burlas al pueblo de Venezuela. Numeral Sayona. Fascista, terrorista. Y yo ensayando eso en Cuba toda una semana. Y yo decía en Cuba. Numeral Sayona, fascista. Y usted tiene que ser terrorista. No me salió. Numeral. ¡Sayona, fascista, terrorista! Muy bien. Aquí están con nosotros. De la dirección nacional de la JPSU. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Presente. El Estado Mayor de la Juventud de Venezuela. Puros jóvenes, puros jóvenes. Diput. Ya va. Asociación de Productores Argentinos de Venezuela. Bienvenidos, compañeros. Bloque de Comunas de Caracas. Trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. ¿Comuna? ¡O nada! O nada. La consulta. ¿Tenemos la consulta? La consulta del 25. Estructura parroquial del PSU del 23 de enero. Combativo del 23 de enero. Estructura municipal del PSU de Huaycaipuro, Estado Miranda. Huaycaipuro, Los Teques y sus alrededores. Movimiento Social Futuro presente. Somos Venezuela presente. Movimiento Revolucionario Tupamaro presente. Partido Comunista de Venezuela presente. Mira, Gallo. Había un muchacho que en la marcha cargaba siempre una gorra y se pegaba ahí, pero ya no. Le han perdido varias gorras. Hay una banda también que se lleva las gorras. Sí, verdad. Eso es terrible, terrible, terrible. Prácticas que no deben seguir en la calle así, pues, libremente. Hay que ponerle para abajo. Me dijo que va a irse a la construcción fuera para no ir a la gorra. Bueno, yo... Numeral... Numeral no vale. Partido Unidad Popular Venezolana. UPV. Partido Verde de Venezuela presente. Partido Organización Renovadora Auténtica Hora presente. Cuando el pueblo dana, le damos la victoria. Cuando el pueblo dana, le damos la victoria. ¡Una! Partido Movimiento Electoral del Pueblo presente. ¡Venceremos! Partido Alianza para el Cambio presente. ¡La patria vive! Ajá. Diputados y diputadas de la Asamblea Nacional presente. ¡Diputados socialistas, comatiendo a los fascistas! ¡Diputados socialistas, comatiendo a los fascistas! ¡Papá! ¡Diputados socialistas, comatiendo a los fascistas! ¡Diputados socialistas, comatiendo a los fascistas! ¿Hicieron para María León ustedes, vale? ¡Diputados socialistas, comatiendo a los fascistas! ¡Diputados socialistas, comatiendo a los fascistas! ¡Diputados socialistas, comatiendo a los fascistas! Y expresiones similares. Es expresiones el término. Y otras expresiones similares. Estamos en plena debate en la calle con el pueblo. La consulta, consulta, la consulta pública y además que hemos recibido observaciones, sugerencias y ahora entramos nosotros al combate al tecnofascismo, del ciberfascismo, del fascismo digital, que es, bueno, la utilización sin ningún tipo de escrúpulo, por eso hablaba de los escrúpulos. De la tecnología para crear esquemas de dominación, de dominación, estudian, generan tendencias, comportamiento, el odio lo siembran por ahí, o ustedes creen que es casual que antes de la, ¿cómo se llama? De la marcha interplanetaria de la semana pasada, ¿marcha fue? Yo estuve marchando de Marte a Júpiter, pero me perdí en el camino. Bueno, hicieron entrevistas con lo que ellos llaman influencers. ¿Para qué? Para generar tendencias. Claro, fueron derrotados por un pueblo que vence, por el pueblo de Venezuela. Ahora, eso, eso es nuevo. ¿No vale? Ustedes se acuerdan que aquí se hicieron un concierto allá en Cúcuta, y ahí metieron una cantidad de artistas, y le pedían a Dios que lanzara bombas sobre Venezuela. Y decían, no, mátalos de a poquito, pidiendo, pues, por la paz de ellos allá. Y después venían a cobrar dólares aquí en Venezuela, porque aquí en Venezuela tiene una cosa que yo no sé por qué. Un concierto en Venezuela es el equivalente como a 20 en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos ellos cantan es en bares. En bares de mala muerte, pues. Y se presentan en esos sitios. Para acá trajeron, ¿vale?, a la señora que ella, ¿no se acuerdan? Angelina Jolie. Bueno, no la trajeron para acá, no pasó. Ella estaba en la guajira colombiana y dijo, estos niños se están muriendo de hambre. Señora, estamos en Colombia. No, no, es en Venezuela, no, estamos en Colombia. ¿Saben dónde queda Venezuela? No saben dónde queda Venezuela. Porque son tarifados y tarifadas. A mí me alegra cuando se, yo le digo a algunos compañeros, que a mí me alegra cuando se faranduliza la política. No sé si el término es adecuado, ¿verdad? Porque es que están buscando... La política es la política. De cuando tú es, ¿de dónde? Yo reía, reía, pero por la vergüenza ajena. Cuando yo veía a Luis Chatein asumiendo la dirección política de la oposición en Venezuela. La ridiculez. O a un tipo que llamaban al profesor... Riseño. Algo así. O a... O a... Erika de la Vega. Eran los genios de ellos. Ahora lo cambiaron por Lelepons. Por... 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 Por George Hardy. La inteligencia de George Hardy. Por Dios, ¿vale? Por Dios, ¿quién no va a cambiar su opinión después de escuchar una joya de esa? ¿Ah? Claro. ¿Sabe por qué ellos salen ahora diciendo que lo están... Porque no les pagaron. O sea, el que designaron para que les pagaran, se robó la plata. Así están los periodistas. Y el periodista que se robó la plata, se fue de Venezuela. Y le robó la plata y no les pagó. No les pagó, se fue de Venezuela. Yo les puedo decir que está en Colombia. Vayan a buscarlo para allá. Son mercenarios. Ustedes no se acuerdan aquel... Edgar Ramírez, con una lágrima aquí. Sí. Hace cinco años, Venezuela, voy a luchar por... ¿Cuántas veces vino para Venezuela a luchar por Venezuela? Nunca. Y volvió a salir ahorita. Yo dije, ah, bueno, vamos por el camino correcto. Y salieron los mismos de siempre. Los Holgatañón, el... ¿cómo se llama? Silvestre Dangón, el otro... El San, ¿es que se llama uno? ¿Familia tuya? Rodolfo, ¿es que ha dicho de España familia tuya? Ese de otro San. Ah, ese no de las morochas. El Puma, el Puma. Uno los conoce. Uno los... Mira, el Puma cuando había a mi comandante Chávez en la campaña 98, se le echaba unas guindadas. Se lo veía... Yo estaba ahí, a mí no me lo echaron, pues. Es más, yo creo que nosotros hicimos una cuña. Bueno, comandante, pues, navideña. Ahí en un canal que él tenía, el que él tenía, que se llamaba... Puma TV. Puma TV. No llega ni a... No llega... Ahorita no llega ni a Ratica TV. Los mismos, vale. Es el mismo plan. ¿Qué significa que si hacen lo mismo, que van a obtener el mismo resultado? ¿Cuál fue el resultado pasado? Fracasaron. Fracasaron. Gente muy inteligente. En verdad, son gente brillante, pues. Brillante. Nosotros como somos brutos no hacemos eso, pero ellos sí son inteligentes. Vamos a convocar al mundo, porque yo tengo 500 mil... 5 millones de seguidores, tú tienes 50, que él tiene 80. Sumamos, y eso va a llegar al mundo entero, y el mundo se va a desbordar. ¿Y qué pasó? Nada. Porque la gente sabe que los están estafando. Los están estafando. Y sectores opositores no se dejen estafar más. Aquí se les dijo con tiempo. Este programa lo repitió cuantas veces. Que el plan de ellos no era electoral. Que ellos iban a cantar fraude de todas, todas. De todas, todas. Que le iban a decir al mundo. Ahora ellos andan buscando cómo justificar la cosa, para que les den más plata. Pero se la han derrotado nuevamente aquí en Venezuela. Aquí está el compañero. Por nosotros, Caidomar Vallenilla. Medalla de plata. Levantamiento de peso olímpico. No hay cualquier... Cualquier cosa. Y ahorita obtuvo diploma olímpico. Estaban lesionados. Lesionados. No se trajo la medalla porque compitió lesionado. Con la pasión y el amor. Y el amor por la bandera. Por nuestro territorio. Por nuestro territorio. Gente... Compañeros que van. En el mundo, pues. A defender los colores de Venezuela. Y lo hacen con dignidad. Con dignidad. Verán. Me imagino que ahora irán a hacer un concierto. ¿Dónde será que irán a hacer esa gente a un concierto? Que les quede bien bonito así. En Ucrania. Vayan para allá para Ucrania y al Darien. También les puede quedar bien. Númeral Sayona. ¡Aquí la terrorista! ¿Qué piensa allá, vale? Númeral Sayona. ¡Aquí la terrorista! Ah, viste. Ya va ganando el ritmo. Númeral Sayona. ¡Aquí la terrorista! Es una fascista, ¿verdad? ¡Sí! Un terrorista, ¿verdad? ¡Sí! Una burguesita, ¿verdad? ¡Sí! ¡Loca!